Esto es solo de Youtube, esto es una peda HD, el juego Dragon Balls Ahora haré mis videos en formato HD, de ser de mejor calibre Claro que esto es una prueba A ver si te cobramos por ser la calcón para hacerlo HD Estar el juego con los jugadores de la manga Ya, ha entrado, hay pares que te cobramos El juego de la manga Lo que yo creo esta en suspensión Más que te cobramos Aquel jugador Bienvenido Eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Respónmelo! ¡Gracias! ¡Bajaja! ¡Uff! Bueno, esa ha sido la prueba de HD espero que le haya gustado ahora vamos a ver cómo hace... ¡Gracias!